Hola, si, Arnaldo Botella, si, mire aquí le llamo de youtube, le llamo youtube del control responsable del área de control de canales de juegos de mesa, he visto que su canal haya alcanzado los 200 subs, es posible, si, muy bien, el nombre del canal es correcto esto, fiesta de meeples, ajá, bueno, un punto menos, si, bueno, esto de usar meeples como nombre, como parte del nombre del canal está un poco visto, ya, esto le descuenta un punto en este control que estoy haciendo, a ver, vamos a ver, y es un canal de parejas, de pareja, si, lo hace con su, con su, un amigo, con un, con su pareja, con su mujer, su novia, tal vez con un pequeño, con su mujer, muy bien, fiesta de meeples, vale, uno de parejitas, eh, eh, pero, cuanto, cuanto, que cuenta de, de hablar tiene cada uno, bueno, habrá lo mismo, habrá lo mismo, habrá usted más, explicando todas las reglas y dejando que ella sienta y diga que está muy bien y lo mire con admiración, ajá, le, eis ella la que explica los juegos, usted, ajá, ajá, usted es mejor jugador y, vale, muy bien, no, nada, nada, un punto menos, a ver, eh, cuanto llevan en la afición, cuanto llevan ahí jugando a juegos de mesa, siete meses, muy bien, muy bien, y, y cuanto llevan con el canal, seis meses y medio, va, interesante, 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 vale, eh, he observado, aquí tengo una lista de algunos videos de su canal, que a los unboxings, les llaman abre cajas, ya, ya, pero, es que la originalidad, hoy en día, la originalidad es cuando se encuentra un hombre gracioso, pero abre cajas, abre cajas, parece, como un monstruo, no, cuidado, que vendrá un monstruo, abre cajas, y te abrirá las cajas, no, mejor unboxing, mejor unboxing, mejor unboxing, sí, valoración y opinión, clásico, mejor que no haga alardes de locura, porque, además empezando más con 200 subs, esto de la caja, igual es demasiado transgresor, no, 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 a ver, tengo aquí una lista de juegos que han presentado en el canal, tenemos aventuras en el zoo, el tren paquito, y... al... alcovendas, no, como, no, no, tengo... ah, alumnos a la mar, alumnos a la mar, alumnos a la mar, y estos, 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 estos que juegos son, porque no, no, me consta que en el departamento no, 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 bueno, un juego, o algo, planeando de hacer un juego que esté bien, de verdad, o un juego de verdad, bueno, poli, vale, le voy a preguntar si usted recibía copias de prensa de editoriales, pero, Pero viendo Viendo la lista de juegos que he reseñado La pregunta de si los venden Wallapop Después me la salto también ¿Tag ha respondido algún tag? Un tag pero que no lo había nominado usted Ajá Vio un tag por ahí Se autonominó y le ha repuesto usted Vale, vale, vale Y tag ha creado usted alguno Lo han difundido por ahí Por las redes Han hecho 7 ¿Y cuántas respuestas? Ajá Media respuesta, vale Bien, bien ¿Y algún juego de importación tienen alguna cosa para Fardar un poco? ¿Para hablar de que Han ido a alguna feria extranjera? No, tampoco ¿Y alguna frase Tienen una frase propia? Salud, un plan Bienvenidos a Juguilandia Con Mipel, Mipel, Alegría Una frase de este tipo Que usen para saludar al principio O al final O algo así No, no No tiene ninguna frase de estas Ajá Y he colaborado con algún ¿Algún podcast de esto? ¿Tenía través de algún podcast propio? Fiesta de Mipel Podcast ¿No? Ajá Vale, vale Bueno pues mire A ver Me apruebo la licencia por los pelos ¿Vale? Me apruebo la licencia por los pelos Busquense a ver un juego más actual Un matcher o una cosa A ver Algo Un poquito Un poquito por favor ¿No? Y... Sí, sí, sí Los juegos clásicos Si funcionan Sí, sí Si quieren hacer Como jugar A las damas O al moos O a la... Son juegos Son videos que siempre funcionan Su reputación queda por el suelo Pero son videos que si quieren visitas Pues... Sí, sí, sí Pueden conseguirlo Pueden conseguirlo Y... A ver Pues nada Yo creo que... Que sí Han aprobado por los pelos Pueden seguir ahí ejerciendo en su canal En su fiesta de Mipels Y eso les aconsejo que... Que busquen un juego Que manden alguna carta A algún editorial A ver si los mandan a algún juego ¿No? Para... Para poder hacer aquello de... De ser unos vendidos Y esas cosas Y... Y nada más Nada más Circule Vayan circulando Sigue usted con sus cosas Con sus... Ah, que están directo ahora mismo Bueno, pero... Pero ellos viendo sus estadísticas Que lo estarán viendo Tres personas Un saludo para los fans de... Ah, no, me escuchan No tiene usted Para poder poner la voz Para que les pueda decir algo No, no quiere Hombre, yo... Soy aquí el responsable de... De los canales Igual... Bueno, no, 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 no Tienen ustedes una buena tarde A ver, a ver Dejeme ver Como tiene usted ahí La caja de texto De los enlaces Bien, bien Vale, vale Sí, sí A ver Uy, este retrovisor Bueno, bien Bien Todo, todo, todo Todo correcto Todo correcto Puede usted seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!